Pero, ustedes van a encontrar, no, ya no tanto ni el guerrero, aunque sea gente que tiene cuestiones de violencia, ni no tanto, van a encontrar muchachas golpeadas, pero ¿qué te pasó? No, es que me golpeó mi novio. Oye, pero eso... No, no, es que sí me corté mal. Me lo merecía. Me lo merecía. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se vuelven socialmente aceptadas, los adolescentes también, en una época en la que tienen que elegir la forma en que se van a relacionar con los demás. Eso es gravemente trascendente. ¿Es algo así como que se sienten identificados con esas experiencias? No, yo pienso que no. Yo pienso que más que eso es que... El hierro de la gente está bien definido. Sí. Yo pienso que más que eso están yendo en la corriente de lo que la sociedad desmarca como deseable y aceptable. ¿Qué pasó? Tocando más o menos esto mismo, yo creo que a todos nos preocupa, como padres, como abuelos, la tremenda información que pueden obtener los chicos y la disposición a este tipo de situaciones que puedan generar una parafilia, que puedan generar una situación que afecte en cuanto a su madurez emocional y dé lugar al fin y al cabo un comportamiento que resulte para ellos en dañino. Entonces, tu opinión en cuanto a esta situación de manejar los comerciales, las tendencias de la música, que hablaba de lo del perreo, los anuncios. Oye, están anunciando un jabón y es una chica completamente desnuda y con un erotismo tremendo. Pero la forma en la que afecta a los niños y la forma en la que quizá los que están preocupados porque sigamos viendo esa sociedad de consumo y seamos más manejables, me gustaría escuchar tu opinión específicamente del asunto de la publicidad. O sea, la publicidad, el manejo en masa, digo, va partiendo por ejemplo, ¿no? Roma, vamos a darle sus sesiones en el Coliseo, que se entretengan, nos distraemos, el día que va a salir el decreto de la Corte Energética, ese día, por ejemplo, lo decimos durante el partido de la situación mexicana. O sea, todo eso, ¿no? O sea, esa manipulación y que hasta qué punto nos puede llevar a caer en una parafilia, en un conductismo ya muy marcado. En mi opinión, absolutamente. O sea, el asunto es que lo que estás aprendiendo. O sea, hace unos, un año más o menos, no son cuestiones sexuales, pero sí con lo que haces y ven los demás. Me pregunta a mí, ¿qué hace? Ahora, los niños les enseñan en la escuela y dicen, bueno, que fumar es una porquería, es una maldición, es huaca. Me pregunta, amigo, estamos hablando de un cigarro, ¿no? Y este daño y este otro. Y dice, bien, papá, pero ¿por qué no te oigo decirlo? De repente mi hijo ha estado en alguna... Hasta hace poco todavía para esto a mí me pagaban. No me pagan, no me pagaban. Me pagaban las conferencias. Ah, se pagaban bien, no me pagaban, no me pagaban. No, ahorita ni te pagan. Ahí lo que sea es su voluntad. Entonces, a veces en algunas conferencias, ¿no? A veces llevamos por el primo o el otro rato, ¿no? Nunca me ha preguntado, oye, papá, ¿por qué dices que eres un ¿eh? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Pero si una vez me pregunto hace como un año, oye, oye, papá, pero... ¿Por qué dices que fumas? Tú no fumas. Tú fumas la furacina. Nunca me habías preguntado, pero si me preguntas, no te voy a decir la mentira, yo fumo. Pero yo nunca te he visto fumar, ni me verás. O sea, por mí, no. Ni me verás cuando tu hermana tenga, a lo mejor ya sea grande y a lo mejor alguna vez me voy a fumar, mientras tú seas menor, no me vas a hacer fumar. Sí, mamá también fuma, pero eso no le dije, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, lo que estamos viendo contiguamente lo vamos a aprender y a aprender. Lo vamos a hacer nuestro. Y puede ser que lo rechacemos. Porque luego muchos papás dicen, no, es que yo fumo, y mi hijo me dice, guácala, ¿por qué fumo así? Hay una respuesta a la conducta, ¿no? Bueno, hay una respuesta muy clara a la conducta. Y por un lado, nos estamos lamentando de que a las mujeres las asesinen. Por supuesto que es lamentable. Estamos entendiendo todo. No tiene madre. O sea, ¿cómo es posible que la mujer... Bueno, eso también es... ¿Ok? Este... No, es así. Eso sí no lo hacemos. Eso sí no lo hacemos. No es aceptable que la mujer ningún tipo de discriminación es aceptable. Entonces... Por un lado nos lamentamos de eso y por otro lado vemos en los comerciales chavas semidesnudas. Y no chavos semidesnudos. Ahora también ya vemos chavos semidesnudos. Pero no vemos la misma cantidad. No, no. Los trajes de baño y los sobres cada día bajan más y el de la mujer cada vez más chiquito. Entonces sí, en mi opinión este tipo de exposición es grave. Pero además es grave a todos los ciudades. Es grave en la niña, en el niño, es grave en el adolescente. Y sí, las mujeres aprenden a verse como mujeres. Y si no es así, díganme entonces por qué les sigue siendo importante conservarse vírgenes a la mayoría de las chicas. Ok. Entonces, va por ahí. Ahora, hasta ahí el asunto del travesismo, ¿no? ¿Alguna cosa más con el travesismo? ¿Alguien quiere pedir que pidamos alguna otra botana? ¿Alguien quiere algo más? Por favor. Si no, aquí a... ¿Cómo caldo su nombre, amigo? Bueno. A panito, que le pida la botanita que guste, por favor. Ah, ahí va. El asunto de las otras... de las otras vírgenes, ¿no? Y aquí hay un caso muy dramático. Muy, muy dramático, que a mí me tocó atender. De eso, o Filia. Y un caso en el que se dio una discusión así, ética y estética, más estética que ética. ¿Perdón? 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 Durante algunos años estuve trabajando para la Secretaría de Salud, un centro psiquiátrico, un centro comunitario de salud de la República, de la República, son centros que reciben pacientes que no pasaron antes por un médico general, ¿no? En la Ciudad de México. Y entonces, llega un paciente contigo, un señor que viene todo así, cabizbajo, regañado, oiga, ¿cuál es su problema? ¿De qué le puedo servir? ¿De qué lo entiendo? No, pues es que yo estoy mal. ¿Por qué estar mal? ¿Qué quiere? Finalmente, la historia es que el señor tenía, como horrible que fuera su madre, tenía relaciones sexuales con su perrita. ¿Con su perrita? Su perrita. Cabrima, canina, cabulina. Y, y tenía una relación muy amorosa con su perrita, literalmente. Y todo iba bien entre él y la perrita, y la perrita se quedó a todos lados, ¿no? Todo iba bien entre él y su perrita hasta que se quedó su esposa. Y la esposa es la que lo mandó al centro psiquiátrico. Y entonces, bueno, a ver, y usted solo con una perrita, no, ocasionalmente también con mi esposa, pero la verdad es que disfruto mucho con mi perrita, ¿no? Algo completa, la anamnesis, reviso todo, toda la, toda la historia clínica psiquiátrica, créanme, es la anamnesis. Yo no encuentro la anamnesis animal. No, no, la sofía no está considerada en la enfermedad. No encuentro ningún problema afectivo. El sujeto tiene un estereotípico, no tiene un problema cognitivo, ni tiene un problema de conducta. La oveja, la oveja de Woody Allen en todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y tenía que preguntar ¿qué es eso? De hecho, todo esto, ¿no? Entonces, le digo, bueno, miren, le puedo recomendar que vaya con mi maestro, que además es un fregón en sexualidad, no sé, me orgullo, no, le puedo recomendar que vaya con mi maestro y plantee su situación personal, pero más no, es una cuestión que le está trayendo problemas en su relación de pared. Bueno, y entonces resulta que además en el centro donde estamos no le vamos a poder ayudar a prácticamente nada, ¿no? Necesita trabajo con la esposa, necesita, y además resulta que la esposa realmente lo quería mucho, no se quería separar de él, ¿no? Entonces, ella lo mandó una tendencia. Entonces, cuando pasa esta situación, la trabajadora es otra que para el trabajo social de este centro, porque era de estas gentes lindas que creen que no se diga por su cuenta, gente que se siente especialista. Entonces, fue con el asistente de la dirección y, oye, es que este cajón está dando de alta al paciente y lo manda a otro lado y viene el asistente de la dirección y dice, oye, no, es que tienes que no, no, no hay bronca, ma, muéstrame el capítulo, muéstrame la clave serie donde está eso, muéstrame el DSM-5 donde está eso, y muéstrame que dice que necesita tratamiento. no, no, es que, ven, siéntate, vamos a buscar, para el reloj, pero no existe, no existe, no es enfermedad, pero así de monstruoso como nos suena, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una posición estética, nos parece natural, nos parece grotesco que alguien tenga relaciones sexuales con una de las cosas. a mí me parece sumamente grotesco, a mí me parece sumamente grotesco, pero relaciones sexuales híbridas en nuestro planeta, en el reino animal, hay ejemplos de eso socialmente es no aceptable. Perdón, en ambas partes, ¿hasta dónde repercute la salud mental del animal como tal? ¿Y de la esposa? No, de la esposa ni modo, pero pues el animal así, los animalitos del señor, exacto que... ¿Es como presidencia para la esposa? ¿Cómo no va a creer el esposo de la esposa? ¿Cómo no va a creer el esposo de la esposa? No, la esposa imagínate, o sea, el veterinario, o sea, la esposa, ¿ya no lo quiere hacer del perrito? Sí lo maneja como la repercusión psicológica hacia el animal. O sea, ellos sí lo ven como una agresión, ahí sí lo ven como una agresión. Te explicas perfectamente. El asunto entonces habría que pensar, pero usted de acuerdo con ti, ¿vale? Lo que habría que pensar es que los contactos de las especies son malos y sin vida y sin vida. Yo no puedo meterme en la psique del perro porque no la conozco. Sí puedo meterme en la psique de las esposas y te puedo decir la señora se servía mal, en serio, se sentía a sí misma comparada con una perra. ¿Vale? Y además se sentía superiazca bastada por una perra. Mi marido prefiere, mi marido al que amo prefiere a la perra. Así. Pero una cosa grave, respecto a la perrita, no lo sé, la perrita iba para todos lados con el dueño. Bueno, y lo que sí te puedo decir es que este tipo de daños ocológicos en los animales de compañía los ves en muchos aspectos no solo sexuales. Lo ves en el... Necesito tener que ir a ver para que me sigan a todos lados y que no es un hombre. O sea, que realmente han ido a los animalitos. ¿A ti te parece que no? Ay, estaba enamorada de él porque la pasaba a formar toda la noche. No creo que sea por eso. Como dices tú, difícilmente te puedes meter en la psique de los perros. Pero, sí conocemos el comportamiento desde hace un gran. Yo a lo de hoy, lo que yo quería decir no era eso. Lo que yo quería decir es que generalmente un perro cuando se siente agredido puede ser que de todas maneras te aceptes y lo buscas. Pero que te siga es poco probable que lo has estado pateando o si lo has... Pero no se siente agredido. Ahora, digo, esto quizá la medicina le ha llegado a drogarlo como una enfermedad y que amerite un tratamiento. Pero si particularizamos el caso y queremos... Vamos a pensar que se trate de un problema personal, de alguien muy cercano, es un problema serio porque el equilibrio de la pareja, la felicidad, si le preguntamos a la señora si es feliz y le preguntamos a la señora si es feliz, pues yo creo que ahí es donde radicaría el problema y donde existe la necesidad del apoyo y de la ayuda. Es interesante. Mira, si hablamos del señor, el señor estaba haciendo petición hasta que no lo he hecho. ¿Vale? Si hablamos de la pareja... Pero se tenía que esconder, tenía que guardarse de charada... La mayoría de las personas nos escondemos para ciertas cosas. Pero, si hablamos de la relación de pareja, yo te diría no es un problema serio, es un problema grave, muy grave. Esta situación es una situación suficientemente dramática para explicarles cómo no todo es enfermedad. Y esto es lo importante de este asunto. Si nosotros... Empecé esta conversación diciendo eso, los psiquiatras, la psiquiatría ha sido señalada por patologizar todo. Si nosotros patologizamos todo, entonces todo va a ser enfermedad y nada, es un problema ausente. ¿Cuál es el problema con esto? Que las enfermedades son una gran justificación para que las suculentas. Ah, yo... No, es que... Yo soy alcohólico y el alcoholismo es una enfermedad... Primera mentira, no son enfermedades son varias. Incurable, segunda mentira. Hay varias de las enfermedades relacionadas al consumo de alcohol que se encuentran. Y tercera, mortal de necesidad, no todas. Entonces, es que nunca se debe tomar. En el momento en que nosotros patologizamos todas las cuestiones que no son enfermedad, caemos en un terreno del que no vamos a volver a salir y los problemas ya no se van a resolver. Entonces, si a ese señor con su ofilia, yo lo he tratado dándole necesidad, dándole medicamentos para resplenarse de inclusividad sexual, no le voy a ayudar y no le voy a ayudar a resolver el problema. Y entonces, yo decido decirle, oye, hay un especialista en sexualidad que no solo atiende enfermedades y partiles, también atiende problemas sexuales como médico. Es un médico, su psiquiatra, con una alta especialidad en sexualidad. Ve con él. Imagínate. Entonces, efectivamente, lo que hay que darnos de la cabeza y es importantísimo es esta idea de que todo lo que es, lo que consideramos anormal, va a ser ratólogo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que no es posible pararse frente al paciente con una conceptualización ni ética ni estética. No es aceptable para el clínico que se pare de la que un paciente diciendo esto está mal. ¿No? Eso es muy importante. Respecto a otras cosas, este asunto de la escatología o de la... Entonces, esto es mucho más común. Probablemente hayan conocido a alguien o les platicaron, más probable que se hayan platicado de una persona que dice es que a mí me gusta que me digan palabrotas. Es súper califragilístico es mi mamá, esa no. Que les digan insultos, que los maltraten verbalmente cochinotas. Sí. Es cartología telefónica que en un tiempo, sobre todo en los 70s, 80s, se puso mucho de duda. Si quiera hablar por teléfono, decir, ¿cómo es? ¿Mueve? Colgado, ¿no? Es que tú eres tú. ¿Eh? ¿Hacen canciones? ¿Cuánto? ¿La de mi licha? Ah, está bien. Sí, pero bueno, es como es el licha. Es la necrofilia, lo cual es muy mal visto socialmente. Y sin embargo, de hecho, el necrófilo sufre mucho. El necrófilo sufre mucho porque además sabe que le manda a los hombres por todo lo que se hace. No, el necrófilo, el necrófilo es con personas muertas. Entonces, son gentes que terminan adaptándose de alguna manera y trabajan en una morgue, porque trabajan en un mundo de patrocinio, casi en la fría, ¿no? Recientos patrocinios. Recientos patrocinios. Este, la coprofilia y esto es de otra película de Woody Allen donde Woody Allen es que la hermana le está narrando todo así terrible, ¿no? Le está narrando que un galán que se consiguió se fueron con ella a casa de ella. ¿Eh? De experiencias y pecados o de esposas y amantes. De experiencias y pecados. El cuate la amarra, ¿no? Y ella está emocionada porque algo va a pasar, ¿no? Detrás del amarrado es relacionado a los sadomas o quismos. Entonces, el cuate en lugar de igual crearla o someterla, ¿no? Se pone su obesidad y se hace poco. Se va. Entonces, y el Woody Allen le dice, pero ¿para qué me contaste eso? Ya no me lo voy a poder sacar de la cabeza en mi vida, ¿no? Es suelísima la escena, no se ve en la escena del como, ¿eh? La escena donde el Woody Allen está reclamando. La clismafilia. ¿Qué es que hay comunidades, por ejemplo, hay, es famosa la comunidad catalana porfílico? ¿Ah, sí? Sí, sí, porque tienen, tienen mucha en sus tradiciones, en su cultura, tienen, tienen muchos elementos profílicos y muchos nombres, por ejemplo, tenían un río Caganer, que es la actual, este, Ramos, un río Verdansa, tenían un, o, tienen los famosos Caganeres, que son, que son unos muñecitos de Navidad, que están acorrucados, son muñecitos del país, con esos moncitos, que están acorrucados con su pedacito de caca abajo, de barro también, pues, tienen muchas, este, muchas tradiciones en ese sentido, y había, había un escritor, historiador, Juches, que decía que, que era una comunidad particularmente conocílica, y él mencionaba que a Dalí, una vez le preguntaron, ¿quién era el artista que él más admiraba? ¿segúne ese el artista que usted más, Salvador Dalí, o sea, tal vez Picasso, tal vez, Él decía que había un catalán que trabajaba en los bares en París, y que a pedos podía tocar cualquier melodía, y él lo dice así, ese es el artista que yo más he admirado en mi vida, ¿no? Pero es parte de la, también catalán, de esta tradición y cultura es algo peor, sí, también traídas de Dios y porno, no de eso, la crismafilia que es este, este disfrute sexual de los enemas, de los enemas, la urofilia, que ahora se conoce en las páginas holográficas como lluvia dorada, o de cháver, ¿qué? así es, es que le hagan pipí encima a uno, o ven, lluvia dorada, la, 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 me falló ahí, me faltó una, una, una sílaba, la, 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 la crismafilia, la crismafilia, es la predilección por los enemas, ¿cuál? y dices, oiga, pero ya no se hacía la biografía por tercera vez de la columna, ¿no? usted haga la verdad, ¿eh? la crismafilia, los enemas, la cateterofilia que no tiene nada que ver con, esa, sí, me equivoco, le falta una, una sílaba, la cateterofilia que tiene que ver con el gusto por ponerse solas, ¿de forre? de, ¿de qué pasó? ¿de qué pasó? y va de nuevo, no es que, no se trata, la razón por la que yo insisto, es que es aceptable, no es que sea socialmente aceptable, es que es aceptable como una conducta no patológica, tenemos que acordarnos, cuando tenemos la capacidad de decidir sobre lo que estamos haciendo, y tenemos una suficiente capacidad de juicio, entonces legalmente somos imputables, significa que estamos decidiendo libremente sobre lo que hacemos, el clínico, en psiquiatría, el clínico no puede darse el lujo de juzgar a otro ética o estéticamente si tiene una enfermedad porque no le gusta, si tiene una enfermedad porque es, porque es malo, ¿no? el clínico tiene que poder tener todo ese abrigo de aceptaciones para poder recibir, esto es aceptable como una conducta no patológica, y tenemos que separar completamente el concepto de patología del concepto de malo, y entonces, en mi opinión, aquí, aquí el colega decía, es que, oye, y me he comentado, es que, fíjate que oí por ahí que alguien dijo que estaban platicando de referencias, ¿no? y que entonces alguien le contestó a una persona que estaba diciendo esto, y esta persona decía que le gustaban los viejitos o los casados, que tenía la fantasía de un viejito o un casado, y entonces, ah, la familia, entonces alguien le contestó por ahí que tenía sírnome de Richard Meese, ¿no? yo no entiendo, digo, hay gente que es guapa, Richard Meese, no le crea, ¿no? no, no, su novio, su novio es guapísimo, no entiendo, este, Richard Meese, mira, el asunto es que volvemos a lo mismo, es este asunto de crear síndromes, ya sé que es una broma, era una broma, pero es el asunto de crear síndromes, no sé, y como eso, pero el hecho que te gusta el viejito es un casado, no, es una bendición, y como eso, ¿no? el asunto de la sanidad, está terriéjito, ah, está terriéjito, mira, si le ven la pista de terriéjito, este, pero como eso, vamos a las adicciones y vamos a casi todo lo que sea concluido, bueno, las adicciones tienen un estímulo de la vida de la hipotermia, en el cerebro, ¿no? Pero resulta que entonces caemos en la patologización y hay adicción al sexo, hay adicción al juego, hay adicción a esto, a las contras, nada de eso es adicción, y entonces terminamos cumpliendo las patologías y ya no se puede trascenderlo, vean qué trascendente es cuando nosotros colocamos como una patología lo que no es, ¿qué onda? en ese caso, por ejemplo, tomando el ejemplo que comentaste de la sofía, venía de esas separaciones de lo ético, lo estético, y de poder diferenciar lo patológico de los genólogos, entonces, el papel del clínico en el área de psiquiatría con respecto a una sofía, sería, no es patológica, pero si estás aquí es porque socialmente no es aceptable y eso se está produciendo aquí un problema, entonces, en menuda situación el hecho de no sientas que es patológico desde el punto de vista médico y ahí estaría la decisión de continuidad no es patológico, eso es el problema y es como cuando a ver, déjame ver cómo lo pongo en otra en otra especialidad esto funciona como en la salud especial desde el aspecto ginecológico sexual la flora bacteriana de la perrita puede estar como mal daño de la imagen así como no sabe la cinta del viento como se puede en una ocasión no, no, es que un amigo de un urologo te contaron no, no, no era un caso que el dió no lo van a curar de la infección y resulta que no será culpa de la huelajolota porque la huelajolota que paseaba enfrente de él y quería algo entonces no le daban a la infección que tenía en el área genital y tuvieron que cultivar a la huelajolota o sea y un rollo cáncer diagnóstico y era un bicho así super mega rájido entonces me imagino que además tiene otras implicaciones de la huelajolota y te puedo hablar de zonas rurales donde es relativamente normal visto la gente de los pueblos que los chavitos tengan sus emociones con los burritas burritas o sea este tipo de cosas no de nuevo volvemos a la gracias volvemos a la cuestión social lo que es socialmente aceptado y en diferentes lugares hay cosas que son que podrían parecer alegrantes para otras ¿no? ¿de la respuesta? ¿de la respuesta? ¿de la respuesta? ¿de la respuesta? ¿cuál? no me acuerdo pero sí de hecho hay un cuento de Heráclio Cepeda muy chistoso Heráclio Cepeda el protista Chepané donde dice es el enrasqueador de almas es muy divertido el cuento y hay una parte dice el que le está contando al otro el enrasqueador le está contando a un conocido cómo es el asunto del enrasqueador en el mar entonces tiene que ser lavado por una mano pura de un niño que no haya tenido pensamientos pecaminosos vaya y con gallinas es el asunto de la aceptación social del asunto o sea si es socialmente aceptado no me acuerdo si fue la referencia creo que es del siglo XII o XI una cosa muy antigua de un pensador que se masculó se aputó ven en testículos porque consideraba que que la sexualidad de la parte masculina el contacto sexual implicaba un barbarismo implicaba agresión en sí mismo ¿no? y si uno se lo pongo a pensar implica bastante agresión el varón el rol masculino en la relación sexual es sumamente agresivo la mayoría de las personas en mi caso la mayoría de las personas a mí el asunto es el gusto por una sexualidad agresiva violenta fuerte y mientras más fuerte más bonito ¿no? es sumamente más bonito la contraparte sea hombre o mujer a veces también no pide este pensador lo consideraba así y se masculó ¿eh? muy subúntico ¿no? muy subúntico el asunto pues es que volvemos a lo mismo hay muchas cosas pero que nosotros la única especie en la mayoría de las especies de mamíferos la relación sexual involucra un cierto nivel de violencia ejercida por parte del varón parte del ¿eh? los gatos en el en el este claro lo sabes por supuesto en el koala en el koala el varón se prende del cuello una corona mordida que apresa a la pareja no si tú la te la compras o sea eso ¿no es un pollo se los va a recortar? o sea los hermanos se los va a recortar eso 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 ¿te ha cortado? ¿sí? no ¿alguien? no pero hay no bueno un zapatazo que no no ni lo oído ¿verdad? a mí sí me ha pedido pégame más no 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 lo oído ¿cómo? ¿cómo? y se lo come todo bien dentro de la cúpula ¿no? ¿en qué año se lo come? se lo come la cabeza ¿no? ¿en la mano? ¿sí? 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 ¿en la gana? 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 ¿en la gana también? ¿en las gana? que te hacen que me despegan de más fuerte para sentir algo ¡gaz! ' ¡gaz! 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 jaz! jaz! ¡gaz! jaz! 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 ¡jaz! jaz! 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 Gracias a todos ustedes Creo que está bien un poquito de gancho Si alguien tiene alguna otra botanita Y yo creo que el lugar